Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 47 de Dragon Ball Z. Otra vez estamos en mi cuarto, es el mismo día, vamos a grabar cuatro capítulos hoy. Bueno, ya grabé dos y ahora siguen dos más para que no se confundan, pero 47, estamos en el capítulo 47. Goku ya va en Namekus ahí, tenemos ya a Krillin y Gohan buscando las esferas del dragón, o están allí con todos los malos, miremos más de Freezer, miremos más de Vegeta, miremos más de todo, de los Namekusein que están allí y que acaban de sacar de su casa, Freezer y toda su gente. Veremos a ver qué pasa, estamos listísimos para movemos para este capítulo, pero antes de que empecemos con el capítulo, si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, mi cuenta es guión bajo, Kimberly Picial, guión bajo. También si me quieren ir a apoyar en mi segundo canal de YouTube, se llama Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción, ya que promocioné todo eso y hablé mucho, muchísimo. Vamos a movemos para el próximo capítulo, so vamos a seguirle. A seguirle. Un ataque sorpresivo en la anciana de los videos. Vamos a ver a ver qué pasa. Sal de ahí si es que no quieres morir. Ay no. Te ordené que salieras de tu cueva. Son malos. No sabemos quién es, todavía no sabemos. Ustedes, ¿qué esperan? No estén perdiendo tiempo. Ay, pobrecitos. Me pregunto qué es lo que piensan hacer con los Namekusein. Krilin, ¿todos ellos son Saiyajin? No, no lo son, su armadura es igual a la de ellos, pero ellos no son Saiyajin. Y eso es muy fácil de comprobar, porque el único Saiyajin sobreviviente es Vegeta. Y también tú y Goku. ¿Entonces qué? Ahora recuerdo que nos lo dijo el hermano mayor de Goku. Nosotros buscamos planetas que tengan un medio ambiente equilibrado. Después acabamos con todos sus habitantes, ya que nuestro trabajo es vender a un alto precio los mejores planetas a los extraterrestres. Probablemente ellos son sus clientes. ¿Qué? Aún así, no logro ver por ninguna parte a Vegeta. A lo mejor está buscando una esfera del dragón en otro lugar. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Pero saben, aunque Vegeta sea malo, como quiera. No se puede darse cuenta. En este momento estoy reuniendo sus esferas del dragón. Mi nombre es Freezer. ¡Qué malo! ¿Ustedes no saben en dónde se encuentran los demás? Según nuestras investigaciones, pudimos encontrar que había 10 personas en este lugar. ¡Qué malos! ¿Acaso no piensan decirme nada? Entonces los mataré. ¡Oh, no! Con un solo poder va a matar a todos. ¡Seis mil quinientos ochenta y ocho! ¡Seis mil quinientos ochenta y nueve! ¡Ay! No cabe duda que la gravedad aumentada 20 veces es muy pesada. ¡Pero tengo que entrenarme de una manera muy estricta! ¡Si no! ¡No podré resistir el cuádruple o el quíntuple! ¡Caio! ¡Qué encantado! ¡Oh! Creo que sí le dijeron. Gravedad. Aunque gravedad se escucha como grave, como algo grave. Pero creo que sí se dice grave. Creo. Correctamente. Ahora quiero que me haga el favor de contestar. Por favor, no quiero que me hablen el idioma Nameku. Hábleme en un idioma que nosotros entendamos. Yo sé que pueden hablar nuestro idioma. Señor, los demás salieron a ti. Para trabajar en el campo, solamente nos quedamos los ancianos y los niños. Así debe ser. Si el padre me contesta honestamente como hace un momento, no le haremos daño. Y ahora, quiero que conteste más preguntas. ¿Dónde está la esfera del dragón? Y más aún que aquí debe haber. No lo sé, señor. Yo no tengo esa esfera. Soldado Dodoria. ¿Sí? El segundo Namekusein que acabamos de matar dijo algo muy interesante. ¿No es así? Él nos dijo que solamente le entregarían la esfera del dragón a un valiente de aquí. Sí. Sí, así fue. Desgraciadamente, esa persona era muy terca. No quiso cooperar ni siquiera porque fui gentil. Y me tuve que ver en la penosa necesidad de eliminarlo. Al hacer esto, ellos nos contaron muchas cosas. Las siete esferas del dragón fueron creadas por el más anciano de este planeta. Cada una de las esferas es protegida por siete ancianos. En ocasiones, ellos realizan algunas pruebas, las cuales comparan sus conocimientos y su fuerza. Discuten sobre las razones que se plantean y otras cosas más. Si él es aceptado por los ancianos como valiente, tendrá la oportunidad de obtener las esferas del dragón a un herrán. Déjeme decirle que yo quería hacerlo tal y como ustedes lo ordenan. Pero desde un principio no me las querían entregar. Y fue por eso que tuve la necesidad de matarlos. Es muy malo. Y se escucha, se escucha bien malo. Realmente me costó mucho el trabajo obtener la primera esfera del dragón. Vegeta está escuchando todo. Pero me fue muy fácil conseguir las otras tres. Todos ellos fueron unas personas muy amables y honestas. Ya veo con qué era eso. Que ellos fueron amables. Esas son puras mentiras. Él tiene razón. Los ancianos nunca te entregarían las esferas del dragón amablemente. No me entienden. Después de hacerles esto, ellos fueron amables conmigo. Soldado Sabón, enséñale cómo. Sí. Ay, no, lo amo. ¡Canalla, asesino! Nunca, jamás, jamás en la vida se va a comparar súper con Zeta. Los detalles de todo Los detalles de las peleas De los poderes De como se movían Que parecían gente real Y en Super se miraba todo Como si fuera una caricatura Como que no se movía naturalmente La gente No sé No me gustaba tanto Si me gustaba Porque miré todos los capítulos en el plantado Pero no me gustaba Como Dragon Ball Z ¿No quieres revivir a Piccolo y a los demás? Y así no lo lograrás Nosotros no podemos ganarles Son demasiado poderosos Si salimos a ayudarlos Nuestra muerte será en vano Y tanto trabajo que nos costó Llegar a la MQCI ¿Qué le pareció? ¿Cree que usted Si pueda tratarme amablemente? ¿Eh? Qué malos Muy malos Pobrecitos los niños Es un deseo insignificante Solamente quiero obtener La vida eterna Así de simple ¿Qué fue lo que dijo? Pero si la lucha de Vegeta Es también por obtener La vida eterna ¿Tú crees que él no sea Amigo de Vegeta? No No lo sé Aunque me cuese la vida Nunca entregaré Las esferas del Draco A personas como ustedes Con que prefiere morir A entregarme la esfera Gentilmente Los adultos de este planeta Son muy obstinados Pero Me pregunto si usted Seguirá siendo obstinado Cuando mágica Qué maldito Qué malo No Escojate Mirad El ki de Kohan Detecto Gran poder de pelear Bájalo Kohan Bohan Oh Más de nuevo Dinámico Sí Ahora sí Se van a poner A pelear Ese siempre Me caía mal Ese es Que me cae Más mal De todos Sus ayudantes De Freezer Más mal Rayos, ahora entiendo por qué tenía un mal presentimiento Llegaron en el momento menos apropiado Ellos estaban a punto de entregarme la esfera del dragón Han suspendido su trabajo y venido hasta aquí Para ser vergonzosamente eliminados Lo que escuché era cierto Me dijeron que había unos sujetos que destruían las aldeas Y se llevaban las esferas del dragón No nos perdonaremos ¿Cómo irrumpen la paz en Namekuseir? Namekuseir ¡Tengan mucho cuidado al generar! Estos individuos son demasiado fuertes ¡No pueden! ¿Con qué piensan pelear, verdad? ¿Qué tan poderosos pueden ser ellos? ¿Soldado Dodoria? Ahora mismo lo investigaré No se decepcionen, el poder de pelea que tienen es alrededor de mil No necesitamos pelear con esos individuos Ahora entiendo Ya sé por qué pueden encontrar nuestras pequeñas aldeas A pesar de que Makuseir es muy grande Ellos pueden detectar cualquier lugar con esa máquina ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho! ¡Nueve mil novecientos noventa y ocho! Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos y mirábamos Chiquitos y mirábamos esto que Goku estaba haciendo ceros con... O sea, así En tanta... ¿En la verdad? Este... Nos encantaba verlo Decíamos Ya me lo voy a llegar, Goku Ya me lo voy a... Lo estaba entrenando Se está poniendo más fuerte Siempre salíamos así Y nos encantaba Porque siempre nos ha encantado Que el mero personaje sea bien fuerte Y que nada más se vaya poniendo más fuerte Y más fuerte Y que lo subestimen Así se dice Y que piensan que... Que piensen que es débil Pero no lo es Me encanta eso En aquella dirección se encuentra Vegeta Y alguien más fuerte que él Oh, lo sintió Bien Oh, no lo sintió Nomás sabe que traía No nos hagan reír Apenas tienen un poder de pelea de mil Y ya deben a pelear con nosotros Eso no es cierto Ellos solamente están disminuyendo su Ki ¿Acaso son tan tontos Que no pueden darse cuenta? Los Saiyajin también se sorprendieron Cuando lo supieron ¡Hay que eliminarlo! Ya quiero que enseñen a regresar Me encanta ver las peleas Porque aquí las peleas En Gran Más Oca eran muy buenas Había contacto Se miraba bien El contacto de las trompadas Se miraba bien O sea Todas las peleas Son tan natural Y como que Se miran más real Que pues en Super Que nada más era Y que O sea Ni se miraba según Que era porque eran muy rápidos No me gustaba eso Y aquí se mira todo Se mira el contacto De las trompadas El contacto O sea De cómo se hablan entre ellos Cómo es normal Cómo se comunican Cómo se mueven ¿Qué está pasando aquí? ¿Ese es el poder de pelea de mil? ¿Qué está pasando? Esos tres han elevado Su poder de pelea Hasta tres mil O sea Que es Super No mi voz Que nos encantaba eso De Dragon 2 Z Me hacen enojar a veces Ahora entiendo Los Namekusei Son capaces de controlar Su poder de pelea No es muy común Ver ese tipo de habilidades Es una raza extraña Pueden hacerlo 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 Ahora vamos a mirar ¿Soldado Dodoria? Sí. ¿Lo vamos a ir a pelear? Vamos a ver. Nos están causando muchos problemas. ¿Está bien que acabe con los tres? ¿Cómo tú gustes? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué batería tienes en la cabeza? ¿Crees que vas a derrotarme con esa técnica tan simple? ¡Qué ignorante eres! ¡Ahora! A ver, ¿qué van a decir? Las esferas. Con la ayuda del rastreador pueden encontrar a los Nami Kusein para ser capturados. Fue por eso que ese anciano rompió todos los rastreadores. ¡Si pensó como quiera! ¡Ahora lo van a matar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Acojan antes se lo va a seguir aquí otra vez! ¡Viene con ellos! ¡Nadie saldrá con vida! ¡Eliminaré a todos! ¡Acondenado! El sorpresivo ataque del anciano hace enfadar al enemigo. Parece ser que los Namekusei están en graves aprietos. Gohan y Krillin no pueden hacer nada al respecto. Solo observar esa terrible batalla. El primer capítulo otra vez es súper entretenido. Todos los capítulos son muy buenos. A mí me hubiera gustado muchísimo que Dragon Ball Super hubiera hecho como Dragon Ball Z porque Dragon Ball Super sí era bueno pero no era tan real como Dragon Ball Z. Como que no sé porque cuando la gente dice pues todos son muñecos ¿verdad? Todos son cartoons o lo que sea. No. Dragon Ball Z se miraba real. Obvio pues no. ¿Cómo van a existir esas cosas? Pero o sea como que se miraban, se movían más naturalmente. Hablaban más naturalmente. Como que todo lo que pasaba era más natural. Como que se miraban más reales las personas. Más movimientos reales. No se miraban como unos muñecos así como en Dragon Ball Super. Y a mí me encantan. Me encantaban las peleas, los poderes, todo de Dragon Ball Z. Y estos capítulos me enseñan que me hacen revivir todo que saber y de verdad decir no pues sí Dragon Ball Z era lo mejor de Dragon Ball. Y este pues eso fue todo. Honestamente me encantó. Vamos a esperar que el próximo capítulo miremos más de Vegeta, más de Gohan y Krillin. Y pues a ver qué pasa. Ya miramos que uno de los ayudantes de Freezer va a tener que matar a los Namekusein. Y este pues nada. Vamos a mirar más peleas en el próximo capítulo. Así que eso fue todo por mi reacción de por hoy. Si les gustó mi reacción por favor no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal. Y presionan la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y si no me han seguido en Instagram, Twitter, Facebook. Vayan y síganme. Somos una Elicesters en todas las cuentas. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.